Hola amigos y amigas de YouTube ¿Qué tal están el día de hoy? Espero que estéis genial Lo que voy a enseñar hoy es cómo conseguir la insignia de los cuatro trébol Vale, es muy sencillo venir a esta sala que se llama Viajar Lugares Sociales y a la nueva que ha salido de San Patricio Ahí lo encontraremos, lo que tendremos que hacer es coger una especie de olla Cuando la cojamos nos acercamos y se nos pondrá la insignia Y tendremos que correr para que no la quiten Para que otros jugadores no nos la quiten Y bueno, te recuerdo que te puedes unir a mi servidor de Discord Que estará abajo en segunda línea de la descripción Junto a mi código amigo por si me quieres agregar Vale Y bueno, se consiste de estar aquí el tiempo que te pone ahí arriba Así se consiste en recoger esta insignia Mientras nuestro personaje hace una animación También creo que podemos hacer, bueno, animaciones no Sí, creo que sí, vamos a ver Por ejemplo, vamos a hacer, no sé, una pose Vale, sí, la hace Puedes hacer poses o interactuar, creo que con ello, no lo sé Vamos a ver Vamos a ver si conseguimos que no nos la quiten Porque aquí me he tirado como una hora buscando una sala para grabar Así que se merece su like y su suscripción Y aquí está Y bueno, vamos a ver Vamos a ver por aquí Dejen que voy a hacer captura Bueno Y arriba nos pone Consigue la ola de monedas De oro Ahí luego nuestro personaje Ahí pondrá Una cosa también la podemos obtener así también Vamos a buscar otra pero la olla normalmente está Por aquí Y así Y así es como se consigue esta insignia Y bueno Espero que os haya gustado el vídeo Si es así dejar vuestro like Vuestro comentario Y eso, si te la quitan Eh, guach ¿Cómo me la han quitado? Si no hay nadie Bueno Voy a ver Cómo Cómo me la han quitado Cómo me la han quitado Bueno Eh, hay que perseguir al chico Y si te acercan mucho Mucho a él Pues se te pone de nuevo la insignia Como puedes estar viendo Y tienes que escapar de él Así Y bueno Espero que te haya gustado este vídeo Si es así Da un like Compártelo Y suscríbete Chau, chau, chau Te amo Chau 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 Gracias.